Bueno, llegó el momento que todos los adolescentes habían estado esperando Preparen sus gargantas para darle la bienvenida al fenómeno juvenil del momento M15 M7.5 porque es la mitad Es que es viernes, ¿entiendes? Claro, viernes es fiesta ¿Cómo están? ¿Todo un fenómeno? Muy bien Oye, es Macasha ¡Ahí está el Pancho López! ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron? Me están buleando, ¿ah? Es el Pancho López, hija No soy Pancho, hija Sí es Pancho Es el Aratz Soy el Aratz Oigan, platíquennos de su más reciente disco titulado Wonderland Life ¿Así se llama? Wonderland ¿Y de qué se trata este discote que traen los M15? Ese disco, eh... O sea... O sea, tipo, trae el CD y el DVD Ajá Deja de molestarme, ¿verdad? Por favor Tú puedes estar buleando, güey No, ya, platica, platica, platica Este disco trae el CD y el DVD Porque grabamos Estuvimos en la Auditorio Nacional Entonces Se grabó el concierto completito Ajá Entonces lo pueden ver Todas las personas que no fueron al concierto O así Ya lo rompiste De aguas, ¿no, hermano? Es una forma Este, bueno, es que Me dieron el pirata Bueno, entonces Este es un disco doble Como podrán ver Exacto Aquí está el Uyuyuy Gracias, Uyuyuy Gracias, Uyuyuy Yo eres un chifazo, eh ¡Uy! ¡Ándale, ándale! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡Por andarme buleando! A ver, vamos a ver si este sí jala este A ver Ahí está ¡Otra vez! ¡Ya no lo rompiste! ¡Y así no se abre! ¿Así no se abre? Manos de estómago ¿Cómo se abre? A ver, espérate, ahí te va Muéstranos, Jack A ver si es cierto A ver, Jack ¡Ay, Jack! ¡No, no! A ver, yo puedo A ver A ver Claro Ahí va Le haces así A ver, a ver, está ley Metes el dedito Y automáticamente No, 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 no Y automáticamente Te lo llevas así No, ya no funciona No, a ver, espérate Ahí va, ahí va Ahí está, tan fácil ¡Exactamente! ¡Exactamente! ¿Ve? Uno para acá Otro para acá Otro para acá Quiero DVD Quiero CD Ya, 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 ya Por favor, vamos a platicar con M15 A ver, entonces nos estaban diciendo de este disco Fue grabado en vivo en el Auditorio Nacional Así es Muy bien, gracias Gracias a M15 ¡Bravo! Oye, ¿dónde están los otros compañeros? ¿Dónde andan en serio? A ver, están A ver, hagan Uno está No lo alcanzo a ver Invoquen a ¡Paren de sufrir! ¡Paren de sufrir! Está, a ver ¿Está Yago? ¿No da la nómina? ¿Ya nada más quedan tres? Ya nada más quedamos tres No, platíquenos ¿Cómo les ha ido? Maka Maka está Bastante bien Maka está grabando El Azar está trabajando También tuvo un evento El Azar Ajá Yago también está trabajando Y nosotros venimos para acá Exactamente Oye, ¿y el Azar no se ha vuelto a caer de la alfombra mágica? No, no se cayó Es que no se cayó Ah, no se cayó Es que yo fui a ver a Ladino Y el Azar volaba en una alfombra mágica No, lo último Este güey algún día se va a caer ¿Se cae? Y la semana que entra Lo último que pasó es Se estaba viendo en el espejo Y se pegó en el dedo chiquito Y se lo rompió dos veces ¡Oh! Eso es que está guapísimo Digo, para eso está hecho el dedo chiquito Pero lo queremos mucho, la verdad Oiga, también les fue muy bien en Argentina, ¿no? Sí, estuvo chido Estuvimos en el Gran Rex Y fue lleno total ¿Qué vendría siendo como el auditorio o qué? Es un teatro muy importante en Argentina Como emblemático Y estuvo lleno total Entonces estuvimos muy contentos Las fans superprendidas Y aquí también lleno total, ¿no? Sí, ya llevamos cuatro auditorios nacionales Estamos muy contentos Oigan, pues muchas gracias por estar con nosotros Ay, sí, nada ¿Por qué ya no quieres correr? No, no, platícanos, platícanos un poco A ver, son todo un fenómeno ¿Alguna vez se imaginaron estar donde están ahorita Con todo este rollo? Bueno, Pedro Ramián se hace muchos éxitos Pero más o menos es la misma fórmula Un poco que hizo con RBD ¿Cómo se sienten ustedes? Ay, ¿los han comparado alguna vez? ¿Han tenido ese tipo de broncas? Sí, nos comparan todo el tiempo Sí, se creen los nuevos RBD Y bueno, es... Pero también nos han comparado con Timbiriche Nos han comparado... Al fin de cuentas, como tú lo habías dicho Es algo que pasa con distintas generaciones Y este es otro grupo Una nueva propuesta Que tiene la misma propuesta En cuestión de que somos seis Pero nuestra propuesta es que Ya quedan tres Exactamente Y sabes que Cantamos para niños más chiquitos Y el resultado ha sido Que también tenemos gente más grande Que le gusta nuestra música Entonces el resultado ha sido bastante positivo Y estamos muy contentos Muchas felicidades a M15 Y se les vamos a pedir Que por favor pasen al set Échense un palomazo Por favor ¡Qué bonito! Yo me sé una canción de M15 Oye... El Luyuyu ya anda desatado Oye, ya, ya, ya está Ya, a la silla Sit Sit Down Stay Yo me sé una canción de Solamente tú ¿Ah, sí? Pues señoras y señores Es momento de que M15 tome el escenario de México Suena de noche Con su sencillo diferente Ellos son M15 Perdida en mi mundo Parezco otro nauta Que ha caído En un planeta lejano Todos preguntan Pero nadie escucha Estoy sola Rodeada de extraños Siempre estoy Deseando Marcharme de aquí Esperando Que me haga feliz Encontrar Encontrar Que me haga sentir Lo que tanto me falta Y es que tarde que temprano Alguien tomará mi mano Para comenzar despacio Un amor diferente Es que tarde que temprano Alguien besará mis labios Y descubrir esos brazos Un amor diferente Un amor diferente Un amor diferente Un amor diferente En este desierto En este desierto De sordos y ciegos Soy un extranjero Que nadie entiende Siempre estoy Siempre estoy Siempre estoy Deseando Para comenzar Para comenzar despacio Un amor diferente Y es que tarde que temprano Y es que tarde que temprano Alguien besará mis labios Y descubrir esos brazos Un amor diferente 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 M15 aquí en México Suena de noche, pásenle por acá por favor Que se oiga ese aplauso aquí en el foro 6 de Televisa San Ángel Claro que sí, claro que sí Oigan, muchísimas gracias, qué bonita canción ¿A poco no todos nos pusimos así de Que hermosura, mira ellos se agarraron de sus manos De aquí a donde se van a ir Oigan, gracias por haber estado aquí Muchas gracias, saludenos a otra mitad de los compañeros Un gusto Que los extrañamos, al azar también que cuide su salud A Tiago me le mandan un abrazo Y bueno, ellos fueron M15 Y no olviden aquí de su disco Wonderland, zona preferente Nosotros vamos a regresar con Tony Dalton Que al parecer está un poco enfadado, enojado Al principio del programa estaba molesto Vamos a ver si sigue molesto Está por allá Tony Dalton, vamos a ver cómo se encuentra